Muy buenas tardes queridos televidentes, desde este paraíso, para el bien de la humanidad, para la salud y el bienestar, para el descanso, la tranquilidad, para la desconexión del mundanal y para el ruido, ese bumerán que sufrimos de contaminación y ruido en las ciudades. Aquí podemos deducir cuál es el grado de tranquilidad, de bienestar que podemos recibir, percibir, disfrutar en esta reserva termal San Vicente, en Santa Rosa de Cabal, Rizaralda, Colombia, Suramérica, donde nos están visitando extranjeros todos los días y con un alto grado de felicidad quizá pudiéramos decirlo y con toda razón, más que los mismos nacionales, sintiendo también los nacionales un alto grado de felicidad. Pero es que en el exterior, como acabaron desesperadamente con la foresta, la vegetación en grandes proporciones y hoy no tienen sino en su gran mayoría edificios, cemento, carros, todo lo que contamine y aquí todo lo que da vida, todo lo que da salud. Pues vamos a tocar el tema de lo del cáncer. Me decía alguien que hace tiempo, hace dos años largos, que publiqué un caso de cáncer de mama y después publiqué otro de próstata, me escribieron y me cuestionaron. Me dijeron que yo estaba generando falsas expectativas, que dónde estaba el rigor científico, que la Harvard llevaba 140 años investigando sobre cáncer y no tenía resultados. Bueno, yo no estoy preguntando si la Harvard o X o Y institución tiene o no tiene resultados, lo que sí tengo para mostrarle al mundo paciente y al mundo científico son resultados. Si ustedes vienen aquí y hablan con el que maneja la bodega, con Héctor Alzate, y le preguntan por su mamá cuánto hace que fue desahuciada de cáncer de estómago, qué triste, me visitó a contarme. Y le dije, como siempre, le digo a la gente, no se preocupe. Tranquilo, vaya a llevarle el agua y póngala a tomar el agua. Eso hace siete años ya. Ah, pregúntale cómo está la mamá. Hay una funcionaria en Bogotá que maneja unas fundaciones españolas, es nacida en Manizales. Y un día vino aquí con un queridísimo mi amigo que también murió ya, José Jorge López. Y yo hablé de cáncer, porque tengo muchos casos de cáncer con resultados muy positivos. Y la señora se puso a llorar y me dijo, yo tengo cáncer, yo tengo dos hijas y quiero verlas crecer. Y le dije, tranquila, no se preocupe, voy a verlas crecer. Le dije, empiezo a tomar esta agua ya. Hágase el pH de sangre y orina. Y en 20 días, un mes, vuelve y lo hace. Pues les puedo decir, Juan Manuel Sierra, dueño de Hotel San Miguel en Santa Rosa de Cabal, fue testigo, junto con Jairo Cardona, que era director de la Cámara de Comercio hasta hace poquito, y otros tantas personas, cuando a las seis semanas, esa funcionaria que me pidió omitir el nombre porque la familia no sabía, y se lo guardo, desde luego, esa funcionaria, y le muestro a la gente, en el WhatsApp aparece, bendecida, así aparece en el WhatsApp. Y eso hace cinco o seis años ya. Bendecida. Claro. Empezó a ver los resultados, a las seis semanas, nos estaba dando ahí en la Cámara de Comercio el primer testimonio. ¿Será que eso vale la pena que la gente lo conozca? ¿Será que yo me estoy inventando? ¿O será que tengo los resultados para mostrarlos? Y con todo el amor y con todo el cariño, con toda la autoridad y seguridad, ¿qué me caracteriza porque tengo los resultados? Muchas gracias por seguirnos, lo esperamos de nuevo en otro programa, y esperamos que esta información no caiga en tierra área, y si no en tierra abonada, y le pueda servir a muchas personas de Colombia y del mundo. ¡Gracias!